Y en el año 2019 se presentaron denuncias por parte de padres con relación a niños desaparecidos y ellos se preguntan ¿y dónde estarán? Sin embargo, existen algunos indicios que indican que algunos de ellos habían sido llevados al extranjero. No celebraron la Navidad, tampoco el Año Nuevo, al lado de su familia. Este es el caso de 68 menores que continúan desaparecidos y que según las líneas de investigación están en el extranjero. Pero informes del sistema de búsqueda Alba Kenneth reflejan que varias alertas se concentran en México y los Estados Unidos. Sin embargo, una de las barreras es la poca información que se tiene de los infantes. Hay muchos casos en donde nosotros activamos las alertas y los padres no tienen fotografías actualizadas de sus hijos o sencillamente no tienen fotografías o peor aún, no conocen cuáles son las amistades de los hijos, dónde acudir, ampliar un poquito más información, qué lugares ellos concurren. Por eso es importante siempre mantener esa comunicación de los hijos, involucrarse en qué actividades ellos se relacionan, con qué personas ellos se mantienen, qué lugares frecuentan, que los padres hagan un monitoreo incluso de las redes sociales. Eso puede salvar la vida de sus hijos porque a través de las redes sociales existen personas inescrupulosas que les pueden contactar para poder ocasionarles un daño que muchas veces puede afectar la integridad de ellos. El 2019 cerró con 117 alertas internacionales. De esa cifra se registraron 35 localizaciones y 14 desactivaciones. Las causas de desaparición se asocian a migración y violencia intrafamiliar. Las alertas de los no localizados se encuentran en... Estados Unidos con 38, México con 19, El Salvador con una, Honduras con dos, Nicaragua con una, Belice con tres y otros países con cuatro. En 2017, Guatemala se integró a la red global de niños desaparecidos para ampliar la búsqueda de menores. Asimismo, en noviembre pasado se suscribió a un acuerdo con una red social para mejorar los resultados.